Música Me gustan los maceros porque me gustan sus trajes Me gustan los maceros porque me gustan su canción Me gustan los maceros porque siempre van muy alegres en los desfiles ¡Viva los maceros! Bueno, pues yo soy macero porque la peña Zarolico es mi peña y disfruto muchísimo con ellos Entonces no sabría ser de otra comparsa, solamente ser macero Yo también, lo llevo en la sangre y la familia Y lo agradezco mucho haber nacido en macero Yo no soy macero Pero lo pasas mismo lo macero, ¿no? Sí, pero no soy macero La música, como del filan, porque van a paso doble A mí la originalidad de los trajes y la música de paso doble me gustan Que me encanta el ambiente de esta comparsa ¡Feliz Navidad a todos! Y próspero año nuevo Por participar en las alegorías Que son un reflejo de la cultura de nuestra comparsa y de nuestra ciudad Porque los maceros somos la comparsa que más participa en las dianas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.